En los hospitales de Guayaquil se evidencia una mayor afluencia de personas con síntomas de COVID-19 tras un nuevo rebrote confirmado por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud confirmó nueva ola de COVID-19 en el país. Esto se evidencia en los hospitales tras una afluencia de ciudadanos que presentan síntomas de COVID. Ayer sentí yo, por eso vengo ahorita de emergencia. ¿Qué has sentido? Bueno, amanecí con ardor, picazón a la garganta y congestión en el sal. Entonces ya hoy día vengo aquí para confirmar si es solo gripe o es el virus que me da. Pero yo estoy vacunado cuatro, las cuatro vacunas tengo yo. ¿Hoy se va a realizar la prueba del COVID? No, voy a ver qué me dicen, porque vengo a emergencia. Si me la realizan va a buena hora. ¿Tienes familiares o amigos que han presentado síntomas de COVID-19? Sí. 3.126 contagiados se registraron el pasado 18 de julio, lo que constituye el número más alto de casos diarios en las últimas semanas. Autoridades sanitarias exhortan a la ciudadanía a seguir cuidándose para continuar con los protocolos de bioseguridad y, de esta forma, evitar un colapso dentro de unidades de cuidados intensivos. A la par, las pruebas de COVID-19 han tenido una mayor demanda para descartar estar contagiados. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.